Venezuela, oh, vamos pa'lante Venezuela, pa'lante con el comandante Venezuela, oh, vamos pa'lante Venezuela, pa'lante con el comandante Los que aquí van patria, venga el futuro Ha llegado la guerra de la juventud, sube la bandera porque sabe que eres tu, tu, tu Levanta la mano, porque sabe que eres tu, tu, tu Dímelo sin miedo, porque sabe que eres tu, tu, tu Sube la bandera, porque sabe que eres tu, tu, tu ¡Viva Venezuela! Venezuela, oh, vamos pa'lante Venezuela, pa'lante con el comandante Venezuela, oh, vamos pa'lante Venezuela, pa'lante con el comandante Venezuela, oh, vamos pa'lante Venezuela, pa'lante con el comandante 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 Venezuela, pa'lante con el comandante